Bueno, pues aquí estoy en casa y voy a empezar a limpiar los cuarzos que hemos traído del castillo de la guarda, de los que hemos sacado de la geoda Estos son algunos Aquí tenemos estos Que está lleno de barro, estas son de las últimas que salieron Eso está lleno de barro, se hay que limpiarlo Aquí tenemos esta matita Está muy bien Aquí tenemos otra Que es un masacote de barro Espero que se toque en las puntas Aquí tenemos una de las grandotas Una de las puntas grandísima Vamos a dejar de aquí Aquí tenemos otra de las últimas De las que hemos llamado leopardo Porque es amarilla con puntitos negros A ver como se queda Esto es otra Que esta si que tiene barro que no se ve nada Pero están las puntas aquí Y esta Que está bastante bien Esto es parte de lo que se ha traído Entonces voy a empezar limpiando las que menos trabajo tiene Esta, esta Y esta por ejemplo Estas tres O esta incluso son de las que menos trabajo tiene Porque están bastante limpias Estas que tienen barro a muerte Esto ya hay que echarle más tiempo Vale, entonces básicamente la voy a limpiar Metiéndola en un barreño Lleno de agua Y con un cepillo de dientes viejo Le voy a frotar con jabón Y vamos a ver como se queda Esta es Espectacular Vale, así que haré diferentes vídeos De cada una de las piezas Para que se vea como Como se va limpiando Y como se va quedando Esta seguramente habrá que Meterle oxígeno activo o algo Porque esta tiene pinta de tener Un barro muy duro Y esta también Así que Vamos a empezar por las fáciles Y vamos a ver Como queda